El videojuego 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 Hablemos de videojuegos. Hay mucha gente que piensa, como yo, que los videojuegos son geniales. Y muchos otros piensan que te quema la vista y que son una pérdida de tiempo. Uso anteojos. Sí, no veo bien de cerca. Pero les quiero demostrar que nosotros no estábamos perdiendo el tiempo. Esta es mi historia de cómo me convertí en un gamer. Todo comenzó hace mucho tiempo cuando estaba sentado al lado de mi papá y lo veía jugar DOOM 2. Quizá no es el mejor juego para un chico de 3 años, pero esto fue lo que me llevó a interesarme muchísimo por la computación y la informática. Aprendí las teclas antes de aprender las letras y aprendí a tipear mi nombre antes de poder escribir mi nombre. Imagínense lo que fue para mí en la escuela cuando todo comenzaba con la A y para mí todo comenzaba con la Q. Yo soy de una generación anterior a la nativa digital. Y a todos los de mi generación les costó un montón entender la computación. Por mí, por los videojuegos, fue algo bastante sencillo. Todos los juegos eran en inglés. Así que gente como yo tuvimos un gustito más por aprender el idioma. Queríamos jugar juegos y necesitábamos saber el idioma. Y fue así que yo con un diccionario, después de mucho mucho tiempo, casi un año, pude terminar mi primer juego en inglés, La leyenda de Zelda. Fui creciendo. Y bueno, como ya me acaban de explicar, yo era el rarito que todos le hacían bullying. Espero que no a todos sea así. Yo tenía una forma de verme distinta de la forma de verme que tenían los otros. Y me consideraba otra cosa de lo que otros consideraban de mí. Pero yo era muy tímido, era introvertido. Era malísimo para los deportes. Y lo sigo siendo. Y me resultaba muy difícil conocer gente. Fue entonces cuando descubrí el internet y los juegos en rola en internet. Y fue cuando apareció, por primera vez, Lord DSP. Esa fue mi identidad en internet. En internet podía ser quien quiera. Pero, ¿qué pasa? Yo elegí ser esa persona que quería ser en la vida real. Y de poco descubrí que podía traer la persona que era en internet a la persona que era en la vida real. De este juego RuneScape, quiero rescatar algo más que me encantaba, aparte de obviamente comunicarme con otros usuarios en inglés, usar el inglés para comunicarme. Me encantaba la parte de comercio. Me encantaba comprar, vender cosas y juntar mucho, mucho oro. Y sin darme cuenta, empecé a aprender a los 12 años cosas de economía, de manera práctica, como oferta, demanda, es una curva del precio de un objeto en el tiempo, cuándo comprar, cuándo vender, muchísimo antes de haberlo aprendido en el colegio. Otro de los juegos que me marcaron de rol, uno mucho más conocido que seguro alguien de ustedes jugó, es World of Warcraft. Viene ahí, viene ahí. En World of Warcraft la economía no es tan complicada, la historia tampoco es tan divertida como RuneScape, pero tiene algo que me encantaba, las hermandades, y las misiones con las hermandades. Una hermandad es un grupo de usuarios que se juntan para hacer un objetivo en común. El objetivo de mi hermandad era hacer misiones llamadas raids, que eran misiones que se hacían entre 40 personas, con el objetivo de completar un calabozo y matar al último jefe. En esa época, no como ahora, los servidores no estaban segmentados geográficamente. Por eso en mi hermandad era muy divertido encontrarse con gente de Estados Unidos, de Europa, algunos asiáticos, algunos australianos. Y cuando hacíamos estas misiones, teníamos gente de todos lados y gente de muchas edades distintas. Para que vean cómo es una raid, es bastante complicado de ver, hay muchas cosas en la pantalla. En esta misión, éramos 40 personas de distintos países, de distintas edades, jugando en distintas horas, teniendo un objetivo distinto cada uno. Y hubo muchas veces que yo, con 15 años, tuve que coordinar todas estas 40 personas. Me encantaba. Aprendí un montón de trabajo en equipo. Obviamente, no siempre todas las cosas salen bien, y uno pelea el calabozo por horas, una o dos horas, y terminamos todos muertos. Pero no nos quedamos ahí. En esa época, en mi hermandad, buscábamos misiones que otros clanes no hayan hecho antes. Por eso, nos costaba muchísimo saber cómo seguir, porque no había una guía que te lo explicara. Así que lo volvíamos a intentar. Dos horas más, y volvíamos a morir. Y es esto de que queríamos hacer algo que nunca nadie hizo antes. Y por eso teníamos que probar siempre cosas nuevas. Intentar siempre cosas nuevas. Con el tiempo, pudimos terminarlo. No tengo la ventana de tener ninguna foto de la red terminada. Cuando terminábamos, después de cuatro horas, apagábamos todo y no íbamos a dormir. Después de un tiempo, un par de años después, tuve la posibilidad de ir al mundo y descubrirlo con mis ojos, y no a través de la computadora como es hasta ahora. Es muy gracioso de que justamente lo que me llevó a ser curioso del mundo, que fueron los videojuegos, lo haya tenido que dejar por muchos años. Pero cuando volví, descubrí algo muy divertido. Descubrí en las redes sociales, ya estábamos todos en las redes sociales, y descubrí que éramos todos muy parecidos. Que en la infancia, todos pasamos horas en el Templo del Agua sin poder terminarlo. En la adolescencia, perdimos el tren como mil veces. y en la adultez, todavía pasamos horas intentando ver cómo se juega Dark Souls. Bien ahí, ¿ves? Pero también aprendí otras cosas que les quiero dejar hoy. La primera, es un cambio de paradigma en cómo se crean los videojuegos, que se llama Early Access. Un puesto muy fácil, este era el proceso de creación antes. Uno tenía la idea, buscaba la plata, desarrollaba el juego, sería la preproducción. Tenía una etapa que era de probar el juego, la alfa, la beta, se contrataba gente que probara el juego. Después se iba al departamento de marketing, marketing, distribución, y al final los gamers compraban el juego. ¿Qué dice el Early Access? Saquemos el gamer del final, lo pongamos en el medio. Yo tengo esta idea, que creo que es muy buena, pero no tengo plata para hacerla. Quizás muchos gamers dicen, esa idea está buenísima, yo quiero jugar ese juego, de no sé, lo que sea. Pongo mi plata ahí. Y pasa el gamer de ser solamente un consumidor, hacer como un... Ayuda a financiar los juegos. Que gana el gamer, que los juegos que salen son juegos buenos, y no lo mismo lo de siempre, reciclado todos los años. Call of Duty. Assassin's Creed. Ahora, cuando tenemos muchos jugadores en el proceso de testeo, eso va mucho más rápido. Y en el lanzamiento, ya todos saben del juego, lo compran porque todos los amigos lo tienen. Un ejemplo de esto es un juego nuevo, llamado Ark Survival Evolved, que salió en junio de este año, en el Early Access. Y algo muy lindo, tengo una idea muy buena. ¿Pero qué es más lindo que una idea muy buena? Tener la idea, 40 millones de dólares, financiados por los jugadores, y 2 millones de jugadores probando tu juego gratis. Un juego de Early Access que yo jugué, que me dejó una enseñanza que la quiero compartir, es el DayZ. En DayZ, es un juego multijugador, en el que el jugador es un sobreviviente de un apocalipsis zombie. Tiene que ir por el mundo, buscando recursos como bebidas, comida, ropa, armas. Y todo anda muy bien, hasta que te encontrás al peor depredador de este juego, los otros usuarios. Cuando te encuentras otro usuario, es el momento que yo le llamo la decisión. A esa persona no la conoces, no le ves la cara, no sabes de dónde es, no tiene nombre. Hablo con él, busco una amistad, busco una interacción para sobrevivir juntos del apocalipsis, confío en él de que si vamos juntos, él no me va a matar por la espalda, o directamente lo mato, y me llevo todas sus cosas. Yo soy una persona que busca el trabajo en equipo, por eso siempre fui amistoso. Muchas veces terminamos con un buen grupo de gente con el cual pelear contra los zombies, y muchísimas veces más viendo esta imagen. En este momento te sentís un estúpido de por qué confía en él, horas y horas de buscar armas, estaba recontra armado, y ahora estoy de vuelta en cero. Pero descubrí que todo ese tiempo que yo pasaba lamentándome, podría haber estado usándolo, volviendo a armar, y buscando realmente lo que yo quería. Aprendí que aunque haya experiencias malas, uno no tiene que tratar de mantenerse como uno es. Y logré encontrar muchos amigos, uno de ellos que está justo ahí acá. Lo segundo que quiero hablar es sobre la educación en los juegos. Que ahora se ven a los videojuegos como algo que se puede usar como una herramienta educativa. Y tengo que hablar de este juego, lo lamento chicos, pero sé que ustedes no lo juegan porque es para más chicos, Minecraft. Minecraft, ¿qué es para los que no lo conocen? Es un juego donde vos usás cubos de distintas características para crear mundos. Y vos podés crear cosas solo, una casita, tener un poco más de creatividad y hacer una catedral gótica, ya usar varios usuarios, usar la comunidad y crear cosas que existen, como el Palacio de Budapest, irte un poco más a lo fantástico y hacer Minas Tirith, o irse todavía aún más friki y hacer King's Landing. Y ya irte al punto final de ser friki y armar una computadora que pueda calcular en Minecraft. Llegó a tal nivel esta idea de que los juegos pueden ser educativos que en Suecia hace dos años se empezó a dar clases obligatorias como parte de la currícula, clases de Minecraft para los chicos de 13 años. ¿Por qué es importante esto? Primero porque funciona, o sea, nosotros aprendimos cosas jugando. Y que ahora, de a poquito, uno va a poder decir, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, sí, yo aprendí trabajo en equipo en las raids de World of Warcraft. Aprendí inglés en los juegos. No tengo que mostrar un certificado de un instituto de que es inglés. En el futuro va a ser así. Y lo último que quiero hablar, y lo más divertido para mí, son los esports o deportes electrónicos. Aunque muchos no lo crean, hay videojuegos que se pueden jugar competitivamente. Y hay gente que hace eventos LAN, que son eventos donde están las computadoras acá, y hay un público que los ve jugar. Vos tenés tres tipos en el esport. Tenés una escena normal, que es donde uno juega cuando quiere, lo que se llama matchmaking, que uno entra a jugar, se le busca cuatro compañeros, y se pelea con otras cinco personas que no conoce. Después está algo más organizado, que son los esports amateur, que son grupos que se juntan para jugar seguido juntos, mejorar, pero sin un fin económico. Y al final, los esports profesionales. Está a tal nivel de que los que juegan profesionalmente llenan estadios, llenan estadios de fútbol, como el de Corea el año pasado en la final de League of Legends. Juegan por premios millonarios. El International de Dota 2 recaudó 18 millones de dólares en premios. 18 millones de dólares. Más que Wimbledon, como puede mostrar gráfica. Incluso los mejores equipos tienen de entrenador a españoles calvos con barba sexy. Y la gente no entiende. ¿Cómo puede haber gente que se sienta a ver gente jugar en vez de jugar ellos, cuando lo venimos haciendo hace décadas todos los fines de semana? Y esto me lleva a hablar de... Esto es Europa, ¿verdad? Todo eso es Europa, acá no lo hacen. Pero en realidad, esto está pasando. Si uno acá sigue Taze Sports, estas noticias salieron en estos últimos días. Uno puede enterarse antes de lo que pasa en la escena de los esports en Taze Sports, que de cualquier otro lugar ahora en Argentina. Esto me lleva a la reflexión. Y lo último que quiero decir antes de terminar la charla. La pregunta en todo el mundo es, ¿son los esports deporte o no? Yo creo que la pregunta no tiene que ser esa. Para mí la pregunta es distinta. Teniendo tantos chicos que juegan voluntariamente estos juegos. Horas y horas y horas. Que aspiran a ser mejores. Que algunos quieren bolsas profesionales. E incluso irse a Europa a jugar. Algo que no me parece descabellado. Hay gente que quiere esto del fútbol siempre. ¿Cómo podemos hacer para inculcarle valores a través de los esports como venimos haciendo con los deportes convencionales? Y es que yo creo que quizás no sos bueno jugando al fútbol, no sos bueno jugando al básquet, no sos bueno para ningún deporte, pero sos bueno para esto. Y si no le demostramos a los chicos que lo que están haciendo no es malo, sino que es distinto, que pueden sacar los mismos valores de sentirse parte de un grupo, de la sinergia de un grupo, de que el uno más uno es dos. Si no nos respetamos a esto, estamos negándole estos sentimientos a muchos chicos. Ahora como gamer más grande, me siento en la responsabilidad de guiar a los gamers más chicos en este camino de entender cómo es la escena de los esports, para que entiendan que realmente es algo que uno tiene que hacer, no es algo que tienes que enfocar completamente, le tienes que dar el mismo valor, la misma responsabilidad de cuando uno antes iba a un club a jugar rugby. Hay que entrenar, no hay que salir el viernes para jugar el sábado, y quizás en algún momento, si uno es muy bueno, sí puede ir a jugar a Europa. Y la última cosa que quiero decir hoy es sobre los padres que no entienden esto, quizás es porque ustedes tienen que volver a aprender a jugar para guiar a sus hijos en este camino. Gigi. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.